¡Suscríbete al canal! enseñanza, ahora llega el momento más importante de toda la banda, la entrega de orlas y bandas que nos dan en manos de sus respectivos tutores. Que vayan siguiendo por favor, Ana Benibicuti, Jaime Yahweh, Antonio Romero y los profesores acompañantes, Macarena Fernández, Carolina Clavillo y Belén Bar. A los alumnos para que vayan subiendo y los tutores les den la onda ahí. Bien, empezamos. Alejandro Aguilar Santaella. Gonzalo Alonso Rodríguez. Neil Jefferson Averton Palencia. Laura Ascoli Martín. Alejandro Alcalá Luque. Laura Ascanio Pradas. ¿Cuándo estén todos? ¿Ya estén todos? ¿Y todas? Soy mucho hoy, procurad poneros que se os vea a todos, ¿vale? Laura Blanco Bernal. Ángel Cárdenas Mora. Blanca Luzco Vácero. Y Alejandro Rigo Cazosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Leandro? Mirnaella Caro de Brasil. Luzco Vácero. Gracias. 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 Felicia Garrido Perea. Julio. Emma Granero Cobana. Alejandro Garrido Torres. Mónica Gómez Castaño. Gracias. 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 Aplausos. 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 María González, Marcos Martín Sánchez, Márcio Comarillo Orts y Samuel Martín Lider. Bien, ahora es el turno de Manuel Martín Itávora. Elena Mateján Molina, Natalia Martínez García, Leona Armerina Pineda, Miguel Moraga Jontal y Teresa Mariano García. Gracias. 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 Pablo Murina no ha venido. Gracias. 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 Gracias.